¡Suscríbete al canal! ¡No, ese es un dron! Pensé que había sido otra Crappie, pero no. ¡Qué chulos enganchan estos! ¡Uy! Aquí agarré otra cosa, camaradas. Este se soltó. Estaba... no había... Se había sido robado, me imagino. Como que quiere quitarse el agua, regresa y no se termina por ir de una buena vez. ¡Uy! Aquí agarré algo bueno, camaradas. No sé qué es esto, pero está jalando mucho, muy duro. Quizás va a ser otro dron. Sí, va a ser otro dron. Sí, va a ser otro dron. bien nomás